Buen día, señor Presidente. Buen día. No me tenía en esa tarea, pero si usted me lo pide. Vamos. Más que nada. Así tiene ese sentido. Bienvenido. Sí, sacan todo para que puedan hacer. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por estar. No, gracias a usted. Carta de Alberti. No, por favor. Muchas gracias. Este cuadro. Y este es un bronceco de este año que nos encontramos. Buen día. Sí. Lo que yo escribí. Laudato si, laudato de Deo, fratelli tutti. El ambiente, que son las que tienen paz. La oración en la plaza, que tuvo famoso. Gracias. Gracias. Gracias por el estudio. No, gracias, por favor. De Alberti me gustó, ¿eh? ¡Ja, ja, ese es el tremendo ojo! Gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días. Un placer enorme. Bueno. Muchos temas vinculados al... Bueno. Ese es el tremendo. Tenemos...